Vamos a cambiar, vamos a hablar de la sequía. Hay ocho provincias que están viviendo un momento muy delicado en torno a la falta de lluvias y a las altas temperaturas de las últimas jornadas. Uno de los casos es la provincia de Córdoba. Bueno, una situación en la que se combina una ola de calor con una sequía generalizada, complicando la situación de los productores, aumentan las hectáreas bajo sequía y se prevé una baja sustancial en los rindes. ¿Qué se espera para la soja y el maíz? ¿Cuáles son las estimaciones para el trigo? De todo eso vamos a hablar con Santiago Álvarez, miembro del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Santiago, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola Marina, hola Pablo. Buenas tardes. Un gusto saludarte, Santiago. Bueno, contanos respecto del impacto que ustedes avizoran tendrá en la próxima cosecha la sequía de estas semanas. Bueno, por un lado lo que sería la cosecha invernal del trigo principalmente, ya estaría prácticamente definido, ya se está cosechando y las noticias no son muy buenas. Desde el principio, desde el momento de la siembra, se sembró un millón de hectáreas aproximadamente, que eso ya es bastante bajo, no teníamos esa superficie sembrada desde la campaña de 2015. Y por otra parte, una importante pérdida, aproximadamente un 35% de los lotes no llegaría a cosechar. Teniendo en cuenta eso, de la superficie que sí se puede cosechar o se puede cosechar, que se está por cosechar ahora, que serían unas 650.000 hectáreas más o menos, 640, los rendimientos estarían entre los 14 y los 15 quintales promedio. O sea que en total habría una cosecha de menos de un millón de toneladas. Y eso, por ejemplo, comparado con la campaña pasada, es casi un 80% menos. Un 80% es muchísimo. Sí, justo la campaña pasada fue un año muy bueno, fueron rindes a nivel provincial muy buenos, pero por ejemplo, si lo comparamos con lo que es el promedio histórico de producción de Córdoba desde lo que son nuestros registros desde el año 2007, es un 66% menos. O sea que por donde uno lo mire, va a haber bastante baja producción. Santiago, ¿y las lluvias podrían revertir esta situación o ya está definida y es irreversible el cuadro? Sí, el caso del trigo, sí, ya prácticamente no hay mucho para hacer. Ya los lotes que quedan están ya maduros, ya pasaron lo que le decimos el periodo crítico, que es cuando se define el rendimiento. Y ese periodo crítico lo pasaron en un contexto de sequía, en los meses de octubre, septiembre, principio de noviembre. Y eso, bueno, además se grabó por las heladas tardías que hubo, los primeros días de noviembre. Así que podríamos decir que la cosecha invernal, ya los dados están echados, ya lo que se haya podido obtener es lo que se fue. En el caso de los cultivos estivales, todavía sí hay tiempo. Principalmente en el caso de Córdoba, tenemos bastantes cultivos tardíos, que se llaman, o sea que se siembran, por ejemplo, ahora, durante el mes de diciembre o fines de noviembre. Esos cultivos, todavía hay una posibilidad de que tengan buenos rindes, pero va a depender de cómo siguen las yucas, básicamente. Sí, no, para no irnos mucho del tema que te consultaba recién, lo del trigo, con esta caída en la producción, bueno, innegablemente esto se va a trasladar a precios, lo que será el año que viene el debate por el precio del pan, por ejemplo, ¿no? Es posible. Nosotros nos quedamos en la parte productiva, pero sin duda esto va a ser una disminución de la oferta. En general, en Córdoba se calcula que supera el millón de toneladas, en lo que requiere la industria. Así que probablemente haya que sacarlo de otro lado. Y nosotros también relevamos en la provincia de La Pampa, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, y en todos lados estamos viendo lo mismo, una caída en los rindes, que va a implicar una caída en la producción. Y en ese marco, contanos respecto de la soja, nos decían todavía hay tiempo, pueden llegar las lluvias, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Nosotros lo que vimos hasta ahora es, bueno, Córdoba en general tiene un 30% del maíz temprano y un 40, 50% de soja temprana. Principalmente en la zona Marcos Juárez, Unión, departamentos del Este. En el caso, por ejemplo, de Río Cuarto, hay cultivos más tardíos. De esa proporción, para este año, para Córdoba, nosotros ya vemos una caída, que sería, por ejemplo, un 15% del maíz temprano y un 30% de los soja tempranos, aproximadamente. En el sur de la provincia, con más lluvias que en el resto. ¿Cómo? En el sur de la provincia, con más lluvias que en el resto. ¿Esa es la distribución, más o menos? Y hoy, todos los departamentos de la provincia tienen lluvias por debajo del propio histórico. En ese sentido, algunos más, otros menos, pero en ningún caso hay buenas lluvias o lluvias suficientes. Bueno, y así, ¿hace cuánto? Porque todavía hay alguna posibilidad, es que al haber más proporción de cultivos tardíos, si en enero, en febrero, llegaran las lluvias, todavía estamos a tiempo de optar a Buenos Ríos. Consultarte, Santiago, ¿hace cuánto que no se registra un escenario así? Y bueno, en la campaña 2017-18, fue bastante, el inicio fue bastante similar. Lo que resta esperar es ver qué va a pasar los próximos meses. Entonces, de acuerdo con los modelos, estaríamos alejándonos del año niña, que se llama, que eso nos llevaría a un año de neutralidad, que para la provincia de Córdoba, en general, trae un poco más de lluvia que un año niña. Son modelos y todavía no hay nada seguro, pero podría acercarse la normalidad durante los meses de febrero, marzo, que son el periodo crítico para Córdoba. Santiago, muchas gracias por tu tiempo y por los datos. Gracias a ustedes. Muy amable. Adiós.